Lo que tenemos que hacer mejor son vídeos, entrenos y cada jugador podiendo cada vez estar más conectado con la idea general. Entonces para mí aún tenemos margen de crecimiento. En 99% de las ligas por puntos seríamos campeones, pero también aquí esto no conta tanto. Pero al final nos llena de orgullo y nos da la certeza de que vamos por un buen camino. ¡Gracias! Y otras cosas, destacando el funcionamiento de su equipo, que recupera el liderato en esta fecha número 15. Muy buenos partidos en esta jornada sabatina de la fecha 15 del fútbol mexicano. Ya estamos entrando a la recta final, pero le queremos hacer la siguiente pregunta encuesta, que tiene que ver con la manita de la América, con el liderato. Te da envidia este América, te da envidia este América, ahí está la opción, si loop, no loop, vaya a su teléfono móvil, descargue ahí el código QR que ve en pantalla y empieza a participar con nosotros. Buenas noches, bienvenidos a La Última Palabra. Recuerda que estamos en distintas redes sociales y ahí también nos puede sintonizar. Comienzo el saludo a los compañeros, lado derecho, Eduardo de la Torre. ¿Cómo estás, Yayo? Hola, hola, Alex, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno, yo también, gracias, aquí un saludo a los compañeros, la gente allá en casa. Este, no, a mí me da gusto que ya por fin hayan hecho un partido redondo, porque se hablaba mucho de la América, pero creo que hasta ahora fue una América espectacular, entonces me da gusto, más que envidia. ¿Te da gusto? Sí. ¿No hay envidia, no hay...? No, no, al contrario, me da gusto ver un equipo... No, porque luego dicen que hay envidia de la buena, ¿no? Sí, pues no sé cuál es esa, pero no, 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 a mí cuando hay, cuando un equipo da... Este, un buen espectáculo y un equipo se muestra bien, este, me da gusto. Sea la América, no importa. ¿Lo ves ya como el equipo encaminado al doblete? Ah, ya empezamos. No, lo veo como uno de los tres o cuatro equipos. ¿Tres o cuatro? Tres o cuatro equipos que están a la par para ser campeones. Muy bien, bueno, entonces a ti no te da envidia. Perfecto. Primer nodo de la noche. Cristian Jiménez, Chaco, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, mi Alex, compañero, gente en casa. Yo también voy, teníamos que poner otra opción, a mí me gusta. A mí me gusta, no me da envidia, pero me gusta mucho. La verdad que hace mucho tiempo que no veía a un equipo jugar tan bien al fútbol y con niveles individuales de los jugadores impresionantes, con calidad. La verdad, maneja los momentos de juego a la perfección y por ahí cuando no le están saliendo las cosas, tiene variantes. Entonces, a mí la verdad me sorprende este América. Hoy tengo que reconocerlo que está un escaloncito más arriba del resto. O sea, me está diciendo que está rayando casi en la perfección. Y hoy lo vi jugar muy bien, muy bien al fútbol y es lo que me gusta a mí. Y su técnico es insaciable, ¿eh? Sí. ¿Quiere más? Sí, con ese plantel tiene que ser insaciable, pues si no, no alcanza. Entonces, ¿te gusta? A mí me gusta. Pero no te da envidia. No, para nada. ¿No te gustaría ver a tu equipo jugando de esta manera? Tener lo que tiene. Sí, pero yo también creo que hay equipos que van a mejorar. Van a mejorar y van a competir de otra manera. Yo creo que hoy Toluca también dio mucha ventaja atrás y eso lo aprovechó América. Pero la verdad que muy bien América. Era Toluca ahí peleando el liderato y no le ganó a cualquiera. Sí, la verdad que sí. Bueno, le puso un estate quieto. ¿Rafa Márquez Lugo o no, Rafita? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Alex Blanco? ¿Cómo estamos? Bien, todo bien. ¿Todo en orden? Todo en orden. ¿Contento con...? Bien, saludos a los compañeros, a la gente en casa. ¿Con la jornada en general o...? Sí, con el torneo. El torneo ha sido muy bueno. Ha estado agradable. El torneo ha sido muy bueno. Sí. Por supuesto que le tienen todos envidia hoy a la América. Obvio que le tienen envidia. ¿Cómo no le van a tener envidia? Claro, Rafa. ¿Tú crees que tú ya veo que sea que la zona estuviera así? O sea, lo disfrazaron. Tanto Yayo como Chaco disfrazaron un poco. Obvio, obvio. Está jugando impresionante. Decíamos que todavía tenía techo. Lo que jugó hoy fue... Claro, a mí me encantaría en algún momento ver a otros equipos jugar así. Me da gusto por la América. Obvio, lo que está haciendo es impresionante. Y para mí sí es el candidato a llevarse el doblete. ¿Doblete? Pero, por supuesto. Ni Tigres, ni Monterrey, ni el que digas... Ni Pachuca. Está para mí un escaloncito abajo. Digo, ya veremos. Después es el matamata y puede pasar cualquier cosa. Pero yo, la América, en serio, lo que vi hoy, me confirma... Te lo dije, ¿no? Aquí platicando antes del Toluca. Que era el superlíder. Y te dije, no, para mí América es el... Y lo demuestra, ¿no? Entonces yo coincido en todo lo que decía el Chaco. Aunque sea... Bueno, meteo reversa porque ya no, pero... ¿Reversa en qué? Está bien, Chávez. Quiso disfrazar un poco el Chaco. No tendría que jugar así el Cruz Azul. No, no, no. Pero hace mucho tiempo que no veía un equipo jugar tan bien como está jugando América. En este partido. Lo vi específicamente muy bien. Muy bien. Y estamos hablando del Toluca, que era un Toluca que llevaba muchos partidos sin perder. Estaba arriba. Iba a hacer un buen duelo. La verdad que lo pasó por encima. Le pasó por encima. Fernando Ceballos. ¿Cómo estás, Fer? Buenas noches. ¿Qué tal, Alex? Buenas noches. Saludos a todos en casa. ¿Qué dices? ¿Qué estarán votando los americanistas ahorita? No sé, pero la pregunta es para ti. Yo creo que están votando que les dé envidia. Es como parte de la esencia americanista. O sea, que los americanistas se sientan envidiados por el resto. ¿O no? Pues es que lo están logrando. Por eso, pero ¿qué votaría un americanista en esta encuesta? Me pregunto. Seguramente que sí. ¿Que sí o que no? No, seguramente que sí. No, no tengo nada que envidiarle a la América. ¿Nada que envidiarle? Nada. ¿Nada? Nada. O sea, no reconoce el buen torneo. Sí, están haciendo buen torneo. Que son líderes. Yo no... Eso no tiene nada que ver con que le quiere envidiar algo a la América. Pero... No me interesa envidiarle algo a la América. Se te nota la distancia. Pero, o sea, no tiene nada de mal. Mira, Rafa reconoció. Claro que hay que envidiarle a la América. ¿No te gustaría tener un equipo así, de hecho... ¿Como qué? ¿Como las ayudas arbitrales hoy? ¿Otra vez? Ayudas arbitrales. Sí. Digo, cuando hablamos del equipo todopoderoso. Ah, ya está donde va. La mano, la mano. El equipo todopoderoso, que juega espectacular al fútbol, que no tiene rival, que debería jugar en otra liga. Pues, ¿para qué tanta ayuda? Lo mismo pasó en el Atlas, América. Sí, pero eso es verdad. Es increíble que no hayan visto esa mano. Y aparte en el bar también. ¿Te acuerdas en el Atlas, América? ¿Y América también, como una mano, encaminó el partido? Ah, ya. Bueno. Porque hasta ese momento, si se cobraba ese penal, por ahí iban 3 a 1. Pues, estaba más parejo el partido. Estaba parejo el partido. A partir de ahí, América fue una locomotora, ganó y ganó bien. Y arrolló a Toluca. Pero sí es eso. La verdad que... Pero es un 3-1 que ponía el partido 3-2 en el primer tiempo. No, tenía que meter al penal igual. Ya, o sea, esa mano condiciona entonces para ti. ¿No crees que para ti condiciona? No. Es que no sé por qué no lo cobraron. Bueno, está bien. Condicionamos a mano. Está bien, está bien. Si no condiciona... No son de los... Pero la pregunta es si no la marcaron. Yo creo que no son... ¿Cuál es de la de Bigón? Sí. No es así tan tajante, clara. Y aunque sea... Yo creo que no son los casos en los cuales sí cambia de rumbo un partido con una falla arbitral. En este el rumbo estaba hecho, ¿no? El rumbo estaba hecho. Yo también lo veo así, pero... No, pero yo creo que ahí puede ayudar. Los momentos... ¿Vos sabes qué? Los momentos psicológicos en un partido... Si vos terminas el primer tiempo, te vas 3-2, no es lo mismo que 3-1. No, no, bueno, es que no podemos saber lo que va a pasar después, ¿no? Igual caes 3-2 y luego le metes en esa goleada, ¿no? Porque lo que se enseñó después es que el América con o sin esa mano iba... No, no, impresionante. El América muy bien. Superior el América. Sí, claro. Chaco Sabem, digo... Sí, fue superior. Evidentemente podemos decir que sí, había mano ahí o... Sí fue superior y goleó por primera vez en el torneo. Y al equipo que salió en 16 agos de final en la CONCACAF. ¿De acuerdo? No, yo otra vez. No es el equipo que ha sido... Pero fíjate que es raro. O que estaba peleando en el primer lugar, que había tenido una racha de partidos muy buenos. Así es. Pero fíjate que es raro, porque estamos hablando de lo espectacular que es el América, pero hoy Malagón también sacó 4 o 5 pelotas impresionantes. Ah, muy bien. La pregunta sigue siendo la misma. Muy buen nivel. Si el América es tan dominante, si el América le pasa por encima al rival, ¿qué necesidad hay de seguir ayudando al América? Ah, no, no. Pero Fer... Marquen el penal. Ah, Fer, a ver. Si Toluca lo mete, que se acerque 3 a 2. La vamos a ver. Y después si el América sigue siendo tan superior, le va a ganar de todas maneras. Le va a pasar por encima, lo va a arrollar. Pero es que lo mismo pasó en el partido contra Atlas, Alejandro Blanco. A mí no se me olvida la mano de Valdés, en donde se ayuda con la mano y no la marca, expulsan al jugador del Atlas, es penal y a partir de ahí América arrolla al Atlas. Hay una mano también en el clásico regio también de Gorriarán, que tampoco lo cobran. Ahora, ¿a ti te parece clara, Rafa, o no? Creo que sí hay argumentos para cobrarla. La lleva acá arriba. Sí, pero insisto, he visto jugadas así. Por la distancia muy corta, ¿no? La tiene aquí. Y la tiene acá. Insisto, la de Vigón fue muy parecida y no la marcaron. Puede haber elementos para no marcarla también, ¿no? No, es penal. Es penal. Es penal. Se equivocaron, es penal. Ahora los defensores cuando llegan a esa zona normalmente ponen las manos atrás. Este pone la mano acá, así. Sí, 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 sí. Me gustaría escuchar la explicación que dan, ¿no? Es que no es ni siquiera una posición natural. Lo trae acá, es mano. Es lo que yo digo, perfecto, que la América gane, que la América golee, que la América guste, que la América se desborde en fútbol, pero que ya no le ayuden. ¿Por qué contra el Atlas? ¿Por qué contra Toluca? Pero es que ahí es donde yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué siempre...? Porque si el trámite, el partido hubiera sido distinto, si hubiera sido un partido más cerrado... Bueno, el cuatro... Tú estás diciendo que esa mano condiciona, que le ayudan a... Era un 3-2 en el primer tiempo. El cuarto gol de la América cae hasta el 72, ¿eh? Pero a ver... No, pero después hubo una superioridad. América fue superior. Es que nadie está cuestionando que la América fue superior. Lo sé, lo estás cuestionando. Tú estás diciendo que le ayudaron con esa mano. No, mi pregunta va a ser la misma. La América no necesita de esto, no necesita de las ayudas. Se han equivocado a favor de la América y se han equivocado a favor de varios equipos también de Guadalajara. Si lo quieres ver, así mancha la gran exhibición que tuvo la América. Ya te canté dos. Yo estoy con ella y no cambiaba. Hay errores o hay marcaciones. Yo se lo llamaría error, ¿no? Porque que sea intencional o que quiera hacer ayuda, eso yo no lo creo. Pero hay errores que de repente, como tú veías el partido, cambia completamente el desarrollo, yo el dominio de un equipo, en fin, cambia completamente este... Yo también lo voy a hacer. Por Dios, o sea, no sé qué estás interpretando. Yo creo que particularmente entiendo que sí podría entrar un factor en el cual el Toluca se animara y el América a lo mejor se pusiera nervioso, a lo mejor, pero no lo suficiente como para que cambiara de rumbo el partido. Simplemente que hagan su chama y marquen el penal, ya está. Después, si se empareja o no, no sabemos. América terminó siendo muy superior. A mí me parece que sí fue, pero yo veo las tomas y no... Y no es la primera, y el tema es que no es la primera del torneo. La de Valdés, ¿te acuerdas o no? ¿Te acuerdas de esa de Valdés donde se ayuda con la mano? Fernando se la baja con la mano. No, hablando, hablando... También era mano de Valdés. Hablando de Valdés, lo que está jugando Valdés. Sí, es un crack. No, no, no. Yo me saco el sol. Valdés y Fidalgo. Fidalgo, Valdés. Henry. Henry. Impresionante. 99 goles, ¿no? Sí, 99. No, 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 lo que hizo Valdés hoy fue... Pero fíjate, Chaco, la reacción de Fernando Ceballos es precisamente... Tiene que ver con la pregunta. Envidia. Se nota la envidia. No, no hay envidia. ¿Sí me entiendes? Porque va y saca los argumentos que le ayudan a la América. Eso es envidia. Yo no. No envidio que... No envidio que le ayuden a un equipo. No, estás envidiando... Mira, ¿qué dijiste ahorita de Valdés? Crack. Estás envidiando que tiene un gran técnico. Es un grandísimo jugador. Te escuché el otro día decir que ya el América ya no podía dar más. Que ya había llegado a su techo. Sí. Ahí está. Y el técnico dice que todavía pueden dar más. ¿O no? Yo no sé qué más pueda dar, pero bueno. Pues, ¿qué más puede dar? Pues ya te dio esta goleada contra el Toluca. Está bien. Y ojo que, hablando un poquito del rival, Toluca no juega mal. Tiene sus cosas. Se defiende muy mal y muchas veces son tan arriesgados de ir para adelante que también hizo de que la América le meta cinco. Pero es un equipo que me gusta su... Pero, a ver, yo he tocado el tema muchas veces y yo sé que a Yayo no le gusta decir o hablar ya de equipos de época. ¿No te gusta esa palabra? Porque para que sea un equipo... Sí me gusta, pero para los de época. Yo solamente conozco dos de época. Actuales, pues. O sea, contemporáneos. El Toluca de Cardoso y el Necaxa de Alex Aguinaga. Pero los dos únicos equipos de época. Estos tigres, ¿no? Los tigres de Guiñac, ¿no? Pues no, todavía no. Pero este América, Yayo, va encaminado a si mantiene estas piezas, si mantiene regularidad. Pero es que con qué poco te confo... O sea, es campeón y ya va a ser un equipo de época blanco, por favor. No le dije, va encaminado a... Por favor. Bueno, cuando hablamos de una América que gana cinco, seis títulos de manera consecutiva, que se enracha... ¿Cuánto ha ganado Guiñac con tigres? Cinco. Porque es el que estamos... Cinco. Más reciente tratando de comprar cinco. El América gana con Cacaf, gana Liga, supongamos. Tres títulos en un periodo. No va a haber doblete esta temporada. No, no, no. Yo te estoy hablando de época de los que yo tengo un torneo de Liga que gana en cierto periodo de tiempo. Está bien, Yayo. Y varios. Gana Liga. Aquí me vas a contar ya cualquier torneo. No, 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 tampoco. ¿Cómo? Sí, ¿cómo que cómo? ¿El de la con Cacaf lo estás dando como cualquier torneo? En ese entonces no estaba el de Cacaf. Hay otros más que la Copa, que esto, que la Mix. Supón, supón que la América... ¿Por tres títulos digas que es un equipo de época? No, dije va encaminado a... No se olviden acá. O sea, sacar tres títulos... No se olviden que el único que gana un título diferente al que están hablando ustedes fue Pachuca. Así que ahí se las dejo. Ahí se las dejo. ¿Y fue un equipo de época? Yo creo que sí, ganamos cinco títulos. En un periodo de tres años. ¿Cuántos títulos? Cinco. En tres años. En tres años. Entonces, ¿te parece una exageración pensar que la América, si continúa así, pudiera ser de época? No, porque ya no se juega ni la Libertadores, ni la Sudamericana. No, profídate de ese ejemplo que pone el Chaco. Eso también se me envidia, ¿eh? No, no. Eso también se me envidia, ¿viste? No, porque esos torneos sí hay que ir a ganar allá, ¿eh? Oye, aparte... Mira que tuvieron la posibilidad de ir a ganar allá y no lo hicieron. Ya no se juegan, tú lo estás diciendo. Y bueno, pero sí tuvieron en su momento la misma posibilidad que tuvo Pachuca. Sí. Fueron, llegaron a esa estancia final y no la ganaron. Déjame te digo una cosa. Ese cartucho de equipo de época, esto ya se lo gastaron hace como tres semanas, ¿no? Ya, ese ya no lo toquen, por favor. ¿Por qué no? ¿Eh? ¿Por qué no? Porque ya se lo gastaron, ese tema, hace como tres semanas. Cada que llegan al liderato general, otra vez que se va a hacer de época. ¿Y cómo ha estado alternando? Pero sí, yo... Cada que queda, cada que queda el líder general. Vuelve lo mismo, vuelve lo mismo. Lo que mencionó el Chaco ahorita de Pachuca, para mí sí fue, ya no sé si se quieren llamar época o no, pero me tocó verlo y sí marcó durante un buen rato cómo jugaba, los cambios y obviamente el hacerse el pastel. Pero yo, por ejemplo... Perdón, el torneo internacional. Yo creo que esta América sí está en vías, ¿eh? Si consigue, si consigue... Pero a eso a lo que voy, hace mucho tiempo no recuerdo bien. ¿No se veía un equipo así? Digamos, no sé, veía un equipo que juega bien al fútbol como está jugando este América. A eso iba. Yayo, a ti no te gusta, tampoco le gusta a Fernando. No, no, no. Pero este equipo, dice Chaco, hace mucho no veía un equipo jugar así. Tener los futbolistas que tiene, como ha manejado Yardine las piezas. O sea, estamos pensando en un equipo que pudiera ser, pudiera ser, va encaminado a... Y ustedes lo están reconociendo. Pero el camino todavía es muy largo para eso. Y aquí lo dejan ver muy corto, lo dejan ver como que ya estamos a dos días. Ese es el tema. Todavía falta el camino. Se precipitan mucho. ¿Tú quieres hablar ya de un equipo de época en un mes? No, tranquilos. Bueno, en un mes, poquito más, puede estar. ¿Y con eso ya va a ser un equipo de época? No, te estoy diciendo que se puede encaminar. Le pregunto yo a este... No dependería, perdón Chaco, si gana o no estos dos títulos. Puede ganar, pero es un equipo que sigue, que sigue, que siga peleando el próximo torneo. Y que mantenga a sus futbolistas. Yo pregunto, yo también pregunto. ¿Ustedes creen que jugando la América como jugó hoy, hay algún equipo que le pueda ganar? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Quién? Yo lo veo difícil, ¿eh? ¿Quién? ¿Quién le podría ganar? Para mí, por ejemplo, jugando como jugó Cruz Azul contra Tigres, le puede ganar. Cruz Azul, sí. Hay varios equipos que han tenido un pico muy alto también, no nomás América, yo es lo que defiendo. Pachuca, ya le ganó. Sí, pero era otro momento, y yo no estoy hablando de esos momentos, porque bueno, al final, si hay momentos de Cruz Azul, de Pachuca, yo estoy hablando de la América que jugó hoy contra... La América actual, la América que está cerrando... No, por eso, Chaco, pero ¿contra qué rival? Contra el rival también, estás hablando del tope máximo ahorita de América, entonces hay que compararlo con el tope máximo de otros equipos. Pero mejor, Toluca era el superlíder, venía de ganar cinco partidos consecutivos y un empate. A ver, pero... Sí, y América venía de empatar con Santos, Chaco, también, o sea... Pero por eso, yo por eso oído... ¿Qué versión de América vas a ver, el de hoy que arrolla o el que va con Santos, un equipo que no va a estar ni siquiera en play-in, no le puede ganar? Sí, con un equipo alternativo. Pero bueno, yo dije el de hoy. El América con un equipo alternativo. ¿Por qué equipo alternativo? Pues el América no jugó con todos los titulares. Terminó usando los titulares. Pues no jugó, a ver, pero no se va a ir. Ojo, Rafa dijo una gran verdad, después en el mano a mano, ahí ya es otro cantar, en la liguilla es otro cantar. Jugó Henry Martín, jugó Valdés, jugó Jonathan dos Santos. ¿De titulares? Sí. ¿Contra Santos? ¿Y cuál fue la defensa? Araujo, Juárez, Reyes, Fuentes. No era la defensa titular. Bueno, está bien, pero es que... Después entraron. Pero es que, a ver... Pero es que es un equipo que viene... Y entonces... Pero no, es un equipo que viene de menos a más. No tiene el mismo funcionamiento, obviamente... Entonces acabamos el discurso de los dos equipos en América. No hay dos equipos en América. Hay titulares y suelenticos. ¿Cómo quedó el partido? Uno, uno. ¿Lo perdió? No, hoy se ve reflejado, se ve reflejado de que los titulares son los que iniciaron hoy. ¿Qué puedes cambiar? Pero, pero... Quiñones, Quiñones por el roso. Pero Chaco, tiene un plantel lo suficientemente vasto para... Y ahí está la prueba para pelear los dos. Hicieron tres goles. Tres goles, lo que entraron de campos. Dos Quiñones y uno Brian Rodríguez. Y encima, el de Brian Rodríguez habilitado y lo anularon. A ver, yo le voy a Pumas. Y no tiene nada malo reconocer que está jugando muy bien en América. Pero nadie ha dicho que está jugando mal. Y no me hace irle, porque luego la gente me dice, no, es que ya te cambiaste, ya le vas a la América. Yo no le voy a la América. ¿Y quién ha dicho que está jugando mal en América? Es que tú lo... O sea, todo lo llevas a que le ayudan. Que es una mentira que tiene dos planteles. Lo único que yo dije hoy es que la América juega también al fútbol, que no tiene necesidad... ¿De qué? De que le ayuden como le ayudaron. Y otra vez, ¿viste cómo caes a la... Bueno, hubo un penal claro que no le marcaron. Pero Ferroza Valle... El otro día contra el Atlas hubo un penal claro, hubo una mano clara de Valdés que no le marcan. Y la gente pediría de tu parte... No tiene necesidad de la América de eso. Pediría de tu parte más objetividad y que hoy, hoy reconozcas que la América está jugando bien. Es que yo nunca he dicho que la América está jugando mal. Reconócelo. ¿En qué momento te dije que la América está jugando mal? Guadalajara, te gustaría que estuvieran en las instancias semifinales, ¿no? De Juan Caca. Sí, me gustaría. Entonces... Está bien. Por cierto, Guadalajara le empató también a la América, ¿no? Con titulares. Ya. No le ganó. Y golearon también. A Guadalajara. Y a la vuelta, ¿quién ganó? Está bien. Pero a ver, Ferroza Valle. Es que estás hablando, insisto, del lado de la envidia. No. Sí. No tengo nada que envidiarle a la América. Yo creo que sí. Absolutamente nada. Felicidades por el gran torno que están haciendo. Nada más. Ojalá ya no reciban. Es que... Pero... Ya no reciban ayudas arbitrales. Nada más. ¿Qué palabra quieres que diga? Y ahorita yo lo convenzo, le dice, listo, ¿no? Es que no entiendo. Pero dime, ¿qué palabra quieres que diga? Pues que sí le tiene. Tengo envidia. Que sí le tiene. Ándale, Ferro, por favor, ya para... Acabo de decir felicidades por el gran torno que están haciendo. Ojalá que ya no reciban ayudas. No las necesitan. Sí, esa, esa, eso. Ojalá. Ojalá. Antes de escuchar más reacciones desde el Estadio Esteca, ojalá que cuando... A ver, los señores fueron futbolistas, ¿no? El Estadio Esteca también es un... Los señores estuvieron los tres en una... Estás quieto, ¿eh? El Estadio Esteca también. Los señores estuvieron en un campo de juego. Cuando ves a un rival que es tan superior y además pasa lo que pasó, ¿no sientes esa impotencia de decir qué necesidad? De, 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 de aparte de todo, que le tengan que ayudar no marcándole un penal. ¿No, no, no, no piensas eso en ese momento? Fue un error y listo. No, no, no. Rafa dice... No lo veo. Estás, estás, estás exagando. Pero chiste. Mancha, mancha, mancha tristemente el gran funcionamiento que tiene América. Aquí, acuérdate, Ferro Ceballos, compañeros. Rafa, tú sabes que aquí la producción, todo lo que se dice, lo guardamos. Claro. Todo. Entonces, yo te recordaré este programa. Así como hablas, ¿te acuerdas? Como hablabas de los vectores, ¿no? Te quejabas de, ¿y dónde están los vectores y los vectores? Bueno, en el juego de chivas no dijiste nada de los vectores. ¿Te acuerdas? En el juego de chichas no dijiste nada. No era necesario. Está bien, está bien. Está claramente habilitado. Cuando han beneficiado a Guadalajara del arbitraje, tampoco has dicho nada. ¿Por qué lo beneficiaron? Se revisó la jugada y el VAR determinó que estaba habilitado. No hablo de los vectores. Cuando han beneficiado a Guadalajara con el arbitraje, tampoco has dicho nada. Por eso hoy que dices que le han ayudado a la América, me gustaría que en un futuro se ayudan a, no a Guadalajara, a cualquier equipo, lo digas como esta noche. Lo voy a decir, igualmente. A ver si es cierto. Igualmente. Ok. Ya quedó todo aquí guardado. Y la producción te lo va a tener en mente presente. Vamos a más reacciones después de la victoria contundente de la América contra Toluca. Cuando se acercaba el partido de New England, yo hablé con todos los jugadores y ya les exigiendo un nivel de atención a partir de entonces en modo, que hablamos aquí en modo liguilla, que son estos partidos que tú no puedes cometer errores simples, que tú tienes que estar en un nivel de atención muy, muy grande o que te desgasta. Y por veces el desgaste más grande es lo mental y no tanto lo físico. Y ya hace algunos partidos que estamos nos cobrando sermos la equipo que queremos ser en momentos decisivos. Y hoy, sin duda que fue una gran demostración este aspecto, porque es de esta forma que queremos ver el América sabiendo cómo se defender, sabiendo cómo atacar. Sí, bien, una noche muy especial en la Teca, estamos muy contentos, sobre todo porque tenemos el de dato, porque el equipo jugó bien, porque creo que eso, ¿no? Lo que he dicho siempre del América, golear y gustar y ganar. Así que nada, pues muy felices, como siempre, pues ahora un clásico el sábado que viene con muchas ganas y nada, a seguir, no queda otra. La eficacia también ayudó bastante la calidad del adversario, obviamente jugamos en la cancha del campeón, del mejor equipo de México en este momento jugando y por lo tanto hay que aceptarlo. Es un partido que no nos define como equipo, en mi opinión. Es una mala noche, es una mala noche colectiva, individual, de mi parte y como fue con Herediano, pero eso no define lo que somos nosotros, hay un camino a continuar a percorrer. Pues vaya nochecita. Ahora también deja dudas. Mala noche, vaya nochecita. Deja dudas en Toluca, ¿no? No. Yo creo que sí. Fue una noche mala nomás. Yo creo que hoy era ese partido para que Toluca confirmara que realmente puede ser un candidato No, yo no creo que le cambie mucho a Toluca, yo creo que en un partido ida y vuelta con América va a ser mucho más parejo. ¿Te parece que sigue siendo candidato al título de Toluca? Sí, yo lo veo que tiene cosas muy interesantes. ¿Qué dice la gente? ¿Le da envidia este América a la gente, igual que Perón Ceballos, o no? No me da envidia. ¿Le da envidia este América, 67%? Nada que envidiarle al AME, nada. Le da envidia este América. Volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque estamos donde surge la noticia. Con los enviados especiales y la cobertura más completa de los eventos. Los sucesos actuales del mundo deportivo los encuentras aquí. Central Fox Lunes a domingo en vivo por Fox Sports Los mejores partidos Las previas más completas Sin interrupciones Contenido exclusivo Fox Sports Premium La opción para los que quieren más Contrátalo ya Con la app Fox Sports MX Vive la experiencia completa Con tus deportes favoritos Navegación sencilla y amigable Transmisiones en vivo y cuando quieras App Fox Sports MX Suscríbete Y ahora Suscríbete Y ahora Gracias Con los brazos Transmisiones en vivo million cię Primera transmisiones en vivo No Honest Hay No Tres Fue a los mexicanos del ranking, tipo, imagínate hacerle gol, ¿no? Dice, no, yo gané lo más importante. Aquí lo que ves. Nada, ya lo repetí muchas veces. Contento de estar aquí, otra vez de pisar esta cancha que me vio nacer en el fútbol profesional y agradecimiento nada más para la afición, a la afición Tusa también y a la directiva. Ya lo he dicho en entrevistas, he madurado mucho, me han criticado mucho a lo largo de mi carrera estando en Europa y nada, tengo que hacer bien las cosas para poder demostrarme a mí mismo, no a nadie y creo que este torneo se me están dando un poco mejor las cosas también. Chivas siempre a donde vamos, la afición siempre está al 100% con nosotros. Vamos paso a paso, hay que trabajar con mucha humildad y otra vez sumamos de tres, que es lo importante, y nos metemos otra a la pelea para evitar el play-in. Creo que hoy el partido fue muy bueno, los primeros 10 minutos, ¿no? Los primeros 10 minutos del primer tiempo no estábamos en partido, tuvimos tres o cuatro situaciones que los chicos se arrebalaron, que teníamos pérdidas innecesarias, y con el correr de los minutos empezamos a encontrar los espacios que habíamos planteado que íbamos a encontrar. Desde el primer día nos propusimos el objetivo de estar peleando la liguilla, esa es la realidad. Después veremos, a medida que vayan pasando los partidos, veremos para qué estamos, la ilusión, el nivel que están teniendo hoy los chicos, el nivel que lo están sosteniendo durante el tiempo, durante el tiempo de partido, contra equipos que tienen grandísimos jugadores, que tienen un buen equipo formado, que vienen trabajando, entonces a partir de eso tenemos que tomarlo como cada partido una final. La Chivas ganan por la mínima diferencia, Pachuca en la Bella Airosa. Tiene razón este Eric Gutiérrez, ¿eh? No han criticado yo, pero la verdad qué buen torneo está teniendo. Mucho mejor que el anterior, sí, ha jugado muy bien. No, la verdad que a mí sí me ha gustado. Y Marin, Alex. También. Hablábamos mucho de JJ y del Chícharo. Y del Chícharo. Y el Piojo. Ah, no, pero el Piojo ya tiene la opción el mejor, el mejor. Cuéntanos, Yayo, tú estuviste en la transmisión, Yayo. Ahí está el gol. Sí, bueno, aquí estamos viendo ya el autogol, ¿eh? Es de Jorge Berlanga. Al querer rechazar, de repente sale la pelota y todavía Cabral tuvo la oportunidad de sacarlo y no pudo, ¿verdad? Estamos hablando de quién está bien todo. Mira, Chivas atacó mucho por el centro. No tuvo que abrir el juego, no tuvo que llegar por las bandas. Estocó mucho por el centro y ya fue donde fue peligroso, mandando centros así, como el de Mosso, ¿no? Donde fue el gol. Pero sí, ya lo dijo Gago, los primeros diez minutos decíamos, ¿qué es esto? O sea, no hilaban dos pases seguidos. Se caían, se equivocaban, todo lo demás. Y se fue reponiendo Chivas poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta provocar el gol. ¿Este no era penal? No. No, no. Y tuvo dos, Cabral, una esta que remata. Sí, entró y... Y hay otra que saca Moreno abajo. Muy bien. Muy bien, pero para mí fue fundamental lo de Pabell. Sí, sí, Pabell. Ese es el atajador. Fue fundamental lo de Pabell porque le dio cohesión al ataque. Sí, no fue explosivo con este Cowell porque Pabell, pues es más, Pabell Pérez es más de combinarse. Pero muy bien Chivas, muy serio. Y yo sigo insistiendo, el partido ese cero a cero que le sacó a la América, jugando de esa manera, deja muy serio, muy recio, fue la base para este resurgir de Chivas. Tres victores seguidos. Es un resurgir de Chivas que le permiten estar ya en una posición más de acuerdo a lo que representa esta institución. Yo creo que hoy Chivas tuvo el oficio que no había tenido en otros partidos para cerrarlo, ¿no? Gana 1-0, se defiende bien pero no deja de atacar. Sigue buscando hacer otro gol para mantener la ventaja y termina siendo superior a Pachuca. Bueno, al final ya cerró el partido. Coincido con Gago que fueron 10 minutos en los que le pueden haber caído dos. Sí, pero cerró por necesidad, ¿no? Ya tenías dos centros delanteros, Pachuca. Y Pachuca no... Con De La Rosa y metió a Briseño para tener tres centrales. Pachuca no anduvo. No, Pachuca no anduvo y lo marcaron bien, lo hacían en dos contra uno. A Rondón también lo marcaron bien. Sí, sí, fue algo parecido del primer tiempo contra el Herediano en la semana. Sí, que le costó reaccionar a Pachuca. Le costó mucho, le tocó hasta... Acá no cayó el gol. Ahora, fíjate qué interesante, porque dice Rafa, lo de Marina hay que destacarlo. Sí. Hay que destacarlo, porque todo el mundo hablaba de Macías, lo de Javier Hernández. Chavo venía del ascenso de ser campeón de goleo. La verdad, nadie apostaba por él y se ha ganado su lugar en el día a día. Hoy es titular porque está mejor que Macías. Esa es la realidad. Curiosamente, si Javier Hernández les ha ido mejor. El titular, no. Ganaron también con Chicharito la semana pasada que marcó gol. El titular es Chicharito, evidentemente, pero hoy Marín está por la de Macías. Pero cuando fue a Chicharito, alguna ocasión que entraba de cambio, lo ponían a Marín un poquito más al costado, ¿no? Han jugado poco los dos juntos. Cuando está Chicharito, Chicharito es el titular. El tema es que Chicharito no está para 90. Marín, Marín. Te saco la estadística de los partidos que ha perdido Chivas cuando está Javier Hernández. Y los que no ha ganado. Mira, el único problema de Marín, que como centro delantero, no es Gulliard. Ah, mira. No es un jugador que... ¿Cuántos? ¿Con Chicharito? Siete partidos, tres ganados. Ya. Sin Chicharito. No, no, no. No es injusto. Lo de Chicharito acumulan siete partidos, pero hay un partido que jugó tres minutos. Un minuto, no, no, no. Sí, sí, la producción... Ah, también. No, no. No, no, no. Son dos minutos y lo pones como si fuera un partido. Tres partidos. Son los números, no estamos mismos. Mira, el primer partido, de la vuelta jugó cinco minutos. El partido con América, que entró a 30 minutos, y el otro partido con América jugó poco. No, pero ¿sabes cuál dato sí está contundente? Que estando Chicharito en la cancha, los minutos que ha estado, solamente ha habido un gol, me parece. Sí. No digo de él, digo en general del equipo. O sea, que refleja... Porque Marín tampoco, o sea, Marín no se refleja los goles, pero los movimientos que hizo Marín en este partido. Ocho meses tú afuera, no lleva ni tres partidos jugados en minuto. Yo no sé qué es lo que busca con Chicharito. A ver, calme. No, 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 tranquilos. No, lo que pasa es que está buscando algo que no hay. Chichalovers todos aquí. No, pero está buscando algo que no hay. Tranquilos. Marín ha hecho... No, al contrario. Yo estoy buscando lo que sí hay en Marín. Ustedes me están dando la razón. Sí, claro. ¿Qué le buscan más? Javier Hernández, que sí vende play-offs. Ahí está Marín. Ah, pero ya te decía, ya yo. Tiene un problema Marín el gol. A ver, es que se anda moviendo mucho para... Se sale del área, hace diagonales, todo eso. Pero la jugada que le pone, la jugada que le pone a Cable, Laurita. Es de Marín. Y no, y lo que lucha Marín es impresionante y la verdad que hace muy buenas cosas, pero al goleador cuando termina la temporada, lo van a evaluar de cuántos goles hizo en la temporada. Esa es una realidad también, pero no deja de ser un jugador importante, Marín. ¿Para dónde le va a alcanzar? ¿Para qué le va a alcanzar a Tuchivas? ¿Tuchivas? ¿Con este resurgir? ¿Hasta dónde lo vamos a ver? La liguita, ¿no? ¿Hasta dónde? Con los partidos que le faltan, ya se metió. Este fue un partido clave. Este fue un partido clave y yo creo que se va a meter. Yo creo que está para lo que da este equipo, cuartos de final. ¿Qué es para lo que da? Semifinal, máximo. Máximo, sí. Bueno, ahora, hablan de Macías. Yo también mencionaría lo del Pocho Guzmán. ¿Qué está pasando con el Pocho? El tipo que empezó muy bien el torneo, inclusive sigue siendo de los goleadores del torneo con seis. Hoy no juegan ni un solo minuto. Y lo mismo pasó con Pauno. Lo que le pasó con Pauno. O sea, ¿qué está dejando de hacer Guzmán? Que tendría que tener mucha autocrítica para decir, ¿por qué ni siquiera un minuto hoy en Pachuca? Y lo cierto es que cuando ha entrado, el equipo se ve más lento, el equipo pierde frescura, el equipo no se ve bien y le está pasando factura. ¿Hasta dónde van a llegar tus chivas? No sé, Blanco, pero tendrían que pelear por el título otra vez. Tendrían que pelear por el título. ¿Tendrían que pelear por el título ya? Yo no lo veo peleando por el título, pero sí lo veo ya inclusive clasificando directo. Directo. Ganando estos dos partidos que los puede hacer. ¿Quiénes son los candidatos al título? De la América. ¿Quién más? Monterrey, Tigre. ¿Quién más? Pachuca. Para mí América, Monterrey, Pachuca. De todos esos, Chivas solo perdió con Tigres en la liga. Ya. ¿Está qué? De todos los que acabas de mencionar, Chivas solo perdió con Tigres en la liga. A ver. Ah, bueno. Te veo ilusionado otra vez por este resumen. No, no es ilusión, es una realidad. Te estoy dando un dato de todos los que acabas de mencionar. Yo sinceramente pensé que el equipo no lo levantaba. Le ganó a Pachuca, le ganó a Rayados, le ganó a Toluca, empató con América. Hay que darle mérito a Agarro. Hay que darle mérito a Agarro. Bueno, yo pensé que encontró una fórmula. A ver. Y esa fórmula le está dando partidos y resultados. ¿Pues es lo que pasó? Yo sinceramente no pensé que fuera a poderlo levantar. Sobre todo después de esa primera boleda. No, no, no. No, bien, bien. La verdad, ahí está luchando. Tenemos que ir a una pausa porque el clásico Reggio terminó calientito. Vaya partido entre Rayados y Partidazos. Partidazo. Volvemos con eso. ¡No, no, no! Buenas tardes, muy buen par. Bueno, mexicanos, te rán con equipo. Imagínate hacerle gol, ¿no? O sea, no, yo gané lo más importante. Aquí lo que decimos es nota. Según decimos nosotros. Ya nos vamos, ¿no? Fox Sports Radio Lunes a viernes en vivo por Fox Sports Si lo viste y escuchaste Está en el epicentro de la información Porque estamos donde surge la noticia Con los enviados especiales Y la cobertura más completa de los eventos Los sucesos actuales del mundo deportivo Los encuentras aquí Central Fox Lunes a domingo en vivo por Fox Sports Los mejores partidos Las previas más completas Sin interrupciones Contenido exclusivo Fox Sports Premium La opción para los que quieren más Contrátalo ya Con la app Fox Sports MX Vive la experiencia completa Con tus deportes favoritos Navegación sencilla y amigable Transmisiones en vivo Y cuando quieras App Fox Sports MX Suscríbete Clásico Regio Nueva edición de este clásico Que en los últimos partidos Ya yo normalmente pocos goles Y había decepcionado Pero este fue intenso Al minuto Gol tempranero Gol de vestidor Al minuto ya caía el primer gol ¿No? Sí Lo hacía Bruneta Bruneta Mucho tiempo Que este clásico quedaba de ver Mucho Hoy Hoy cumplió Lo que siempre decimos En base a la calidad De los dos planteles De las plantillas Claro Que si venían cansados De la liga de campeones Nada que ver Esa por ejemplo Es diferente a la del Rossum Porque yo creo De que Él Cuando quiere atacar el balón Con la pierna para arriba También el movimiento Es un movimiento natural Porque tu cuerpo te acompaña Y tus manos te acompañan No puedes Estirar la pierna Con los brazos abajo Para mí está bien No marcado Y al final Lo que corta la trayectoria De la pelota Es la rodilla No la mano Si Volvi es un crack Y digo Todo mi respeto Pero yo creo que los cambios Le fallaron 3 a 1 Y echa para atrás El equipo muy temprano Al 50 50 Y Y ya se enojó Con Siboldi Claro Y después Con todo lo que tiene Monterrey Obviamente mereció Lo de Monterrey Porque lo hizo muy bien Se fue con todo Y termina empatando ¿No? Olazo de Berterame No pero ya Ya lo último Estaba colgado El travesaño La verdad que Monterrey se lo llevó Por delante Artea daba Sacan 2 2 a 3 Esta jugada es increíble Fíjense Ah lo que le había sacado Felipe Rodríguez Impresionante Pero insisto Esta si es toda De Robert Estaban Los ánimos calientitos Y llegaba El empate increíble De Berterame De Berterame Ya en tiempo agregado Aquí no se iba expulsado Pero una chulada Ahora sí hay que decirlo Alex Porque había quedado Ayer y ahora sí No no Es que siempre lo que decíamos Rafa Que todas las miradas Estaban En el clásico Por la calidad De futbolistas El ritmo Y siempre eran O pocos goles O aburrido O no era lo que esperaba Este cumplió Todas las partidas Tigres y rayados La verdad Nos debían Un clásico Así Sí Nos lo debían Desde hace rato Tigres y rayados Son protagonistas En los últimos Sí Pero el partido Entre ellos Siempre En los torneos Ya se hace bastante Despertaba Ese interés De que podía ser Un gran partido Por las plantillas Y terminaba decepcionando A todo mundo La producción Nos dice que tenemos Repetición de la mano Porque el Chaco Dice que es distinta Entonces te vas diciendo Que es distinta A la de De Rossum Sí claro Para analizar la pantalla Le va a la América Por eso Yo estoy de acuerdo Ahí Para mí No era marcable Es que cuando vos Levantas el pie Te acompaña los brazos Es muy imposible Levantar los pies Mira Es imposible Es distinta Y es distinta Claro que es distinta Porque aparte Le pega primero En la rodilla En la pie Claro Que yo creo Que también Eso es clave Lo que corta La trayectoria Primero Es la pierna La mano Que también Es el criterio Para no marcar No soy árbitro Entonces este Esta derrota Este perdón Este empate Ya había sido derrota Que sabe derrota Para Tigres Más bien Sí Moralmente sí Pero yo creo que Firmaban el empate Antes del partido Por como venía Tigres ¿Se la damos a Siboldi? Este empate En alto porcentaje Sí Al final Sus cambios Para defender De esa ventaja No funcionaron Pero así ha sido Y terminaron Mucho tiempo Todavía ha faltado Pero ya yo Esta ha sido La historia de Tigres Siempre O sea Hoy se lo podemos criticar Pero pues así es como Han ganado títulos Y así es como ha sido Cuando los ganan Se los elogia Entonces es normal Entiendo Entiendo que hoy Podemos decir Hoy se equivocó Siboldi Pero esa siempre ha sido La filosofía De Siboldi Y de Tigres Y así han sido campeones Yo no digo por los partidos A mí no me gusta O sea Yo hablo de gusto A mí no me gusta Que de repente Con este plan Que se maneje De esa manera Yo más bien Hoy se lo admiraría A Rayados Porque generalmente Tigres Cerraba los partidos Y Rayados No daba ese paso Al frente Para ir a buscar El partido Yo insisto Después de lo que vimos En el partido Media semana Con Miami Yo vi un Rayados Que ya di un golpe En la mesa Que se le vio jerarquía Que se le vio personalidad Y que ojalá A partir de ahora Sea el equipo Pero porque le ganó Porque le ganó A Miami Si eso estaba encantado No La jerarquía estaba encantada Pero es que Miami fue por un partido Por Messi O sea Pero dieron un partido Dieron un partido Con otra actitud Pero es que ya sea Donde va Fernando Ceballos Lo vas a trasladar A que Monterrey le gana Al mejor equipo Del continente Y entonces pues No, yo sí veo Hoy una actitud Enrayados De ir a buscar De ir al frente De jugar con mayor jerarquía Y de explotar La plantilla que tiene Hoy en día Que hace cuánto no se lo veíamos Arrayados Arrayados ¿Eh? Hoy en día El mejor equipo del continente No, no sé si del continente Pero si es uno de los mejores De la liga Ya Hoy ganó Miami Por cierto Un gol de Golazo de Messi Mirá con el señor Me gusta la sonrisa Me encanta Me encanta Yo Monterrey Lo sigo viendo ahí Con esas lagunas Los dos goles Que le metieron Los dos primeros Son De un equipo compacto Fuerte Duro No, no Sobre todo Que sean goles Tan tempraneros Y como venían Dándose las cosas A ver Me dice el productor Tan Ortiz Tan Ortiz En conferencia de prensa Buenas noches Y buenas noches Para todos Antes de poder Darte esa respuesta Feli Quiero felicitar A mis jugadores No solamente Los que tuvieron La chance de jugar Sino los que también No tuvieron la chance De jugar Y los que se quedaron Por diferentes motivos Fuera de la convocatoria Felicitarlos públicamente Por el partido Que han Logrado El día de hoy A veces el fútbol Tiene injusticia Pero no hablo De injusticia De marcador Injusticia En el sentido Que cuando un equipo Intenta Mejor juega Busca Y en el momento Que estás En inicio O finalizando O en inicio De nuevo Anímicamente Pega y pega Muchísimo Pero por eso Arranqué de esa manera Porque creo que Los jugadores Han levantado Un marcador No solamente Intentando Jugando Buscando Y teniendo Una valentía De querer siempre Alcanzar Ese marcador Por eso Tengo y sostengo Que tengo unos jugadores Muy inteligentes Y con unos Bien puestos Gracias Tano de este lado Vladimir García De TUDN Buenas noches Entiendo Este alivio Por rescatar El marcador Yo quisiera Un poquito Un poquito más En general De lo que fue El ambiente De un clásico Regiomontano Que en la crítica Nacional Siempre se había visto Como un duelo Muy trabado Que a veces Ofrecía marcadores Pobres Con pobre espectáculo Más allá De el intentar Ganar Y hoy No sé si coincides Ha sido uno de los clásicos Más pasionales Que se han vivido En los últimos tiempos Y fuiste parte de ello ¿Cómo te hace sentir eso? Y si coincides con esa apreciación Gracias Sí, qué tal Buenas noches Hoy se vivió realmente Un clásico A nivel No solo regional Sino nacional De esa manera Lo sentí Lo sentimos todos Creo que Dimos Un gran espectáculo Si bien Obviamente A cada entrenador Tendrá sus conclusiones Luego del partido Y tomará decisiones Pero Para el espectáculo Creo que fue muy Muy bonito No terminó No me dejó terminar Pero no importa Le urge irse Bueno Para finalizar Si bien es un resultado Que nosotros Teníamos que cortar Por la seguidilla De derrota Que teníamos en la liga Me voy satisfecho Pero no conforme Con el resultado Gracias Sí Vamos con Javier Rojas ¿Hay más? Venga Creo que El Tano Lo define muy bien Rafa Porque dice Se sintió Un clásico regional A nivel nacional Y creo que eso Es lo que estamos esperando Porque Evidentemente clásico Solamente hoy Yo creo Que es el clásico nacional Que es Chivas América Pero Siempre se habla De que estos dos equipos Pues deberían de llamar La atención No nada más en Monterrey Por lo que tienen De planteles Y hoy sí cumplió Hoy sí Yo creo que mínimo No sé Tres, cuatro añitos De no ver un clásico De este nivel Entendiendo que No va a tener Esa jerarquía De un clásico nacional Evidentemente No, pero a ver Hay varios clásicos Ver este Llama la atención No te lo quieres perder El próximo Sabes que va a ser así Pero sí A mí Cuando juegan Tigre en Monterrey Yo Me gusta verlo Me gusta verlo Es más regional ¿Cómo? Es más regional Yo creo que Tengo que ver con ellos Sí, pero si te gusta Un poquito Le entiendes Si te gusta el fútbol Uno quiere ver Un partido ¿Quieres ver? Por supuesto Pero hoy ganan mucho Con un partido así Porque hoy explotas El potencial De las dos plantillas Que no lo habían hecho En tres años Y puede llegar A trascender más En otro lado Y puede trascender Un poco más Porque es un buen Partido de fútbol Es inevitable Porque son Las mejores plantillas Quizá Junto con América No nos va a gustar Ver Junto con América No nos va a gustar Ver las dos mejores Plantillas Y aparte clásico De su ciudad ¿Por qué me preguntaste Junto con quién otra vez? Otro equipo, ¿no? No, yo no lo voy a la América Nada más ¿Estamos seguros? No Yo lo voy a Pumas Mañana juegan contra Contra León Es un allegado cultural Con el América No, no Tiene algo Tiene algo Sí, sí Una pausa Ya regresamos Tiene algo Tiene algo Tiene algo ¡Vamos! Nos vemos en el nak En vivo por Fox Sports. Si lo viste y escuchaste, está en el epicentro de la información. Porque estamos donde surge la noticia. Con los enviados especiales y la cobertura más completa de los eventos. Los sucesos actuales del mundo deportivo los encuentras aquí. Central Fox. Lunes a domingo, en vivo por Fox Sports. Los mejores partidos. Las previas más completas. Sin interrupciones. Contenido exclusivo. Fox Sports Premium. La opción para los que quieren más. Contrátalo ya. Con la app Fox Sports MX. Vive la experiencia completa. Con tus deportes favoritos. Navegación sencilla y amigable. Transmisiones en vivo y cuando quieras. A Fox Sports MX. Suscríbete. Adiós. A Foxbird. A Foxx. A Foxx. A Foxx. A Foxx. A Foxx. A Foxx. ¡Gracias! Evidentemente tiene que plantear el partido como lo hizo el Vasco, apostar primero por no perder o por no ser goleado y a partir de ahí tratar de ver si puedes aprovechar alguna que tenga, el tema es que la calidad del de enfrente se impone y te la pone en el ángulo y se acabó, 1-0, no más. Con eso suficiente para que el Madrid siga de líder en España, 8 de diferencia. Impresionante esa salvada. 8 de diferencia, ya yo en el segundo lugar. La Liga es del Real Madrid. La Liga es del Real. Y bueno, está pensando en la vuelta de él. Cada semana es lo mismo, ¿no? Y si pierde ahora ya cortamos, ya cortamos, pero ya se está haciendo viejo eso. Y Mallorca tendrá que pensar ya yo en Cádiz, ¿no? Sí, es que tiene ahorita dos visitas consecutivas. Una de ellas es con Cádiz, ¿no? Que está peleando directamente, es de los que está peleando directamente. Sí, sí, tendrá que tener cuidado Javier Aguirre con el cierre del torneo. Y en Países Bajos, en Holanda, goleada del PSV Eindhoven y el Chucky Lozano. 6-0. Chaco, ¿metió gol? Y de John metió dos también. Sí, hay mucha diferencia al ITC. Cuando le toca jugar contra estos equipos, la verdad que hay mucha diferencia. Y el PSV está... Está robando la Liga. Sí, le lleva creo que 12 puntos. Sí, 81 puntos tiene. Al Feyenoord. Y nada, tuvo un bachecito que perdió un partido. Un bache de un partido. Sí, de un partido. Y ahí tenía la posibilidad de empatarlo Feyenoord, pero no pudo ganar. Empató y acortó a 9. Si ganaba mañana Feyenoord se ponía a 9, pero... Aún así hay que decir que el Chucky no ha sido lo que se esperaba. No pudo ser indiscutible, ¿no? No pudo ser indiscutible este campeonato. No ha sido titular y no ha sido lo que se esperaba de él. Por lo menos un gol, pero sí ha quedado de ver. Así está la actividad del resto de los mexicanos en Europa. Volvemos. ¡Gracias! El Feyenoord tiene que echarlo con el equipo. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Bueno, mexicanos, este ranking tipo, imagínate hacerle gol, ¿no? Dice, no, yo gané lo más importante. Aquí lo que decimos es nota. Según decimos nosotros. Ya nos vamos, ¿no? ¡Vámonos! Fox Sports Radio, lunes a viernes, en vivo por Fox Sports. Si lo viste y escuchaste, está en el epicentro de la información. Porque estamos donde surge la noticia. Con los enviados especiales y la cobertura más completa de los eventos. Los sucesos actuales del mundo deportivo los encuentras aquí. Central Fox, lunes a domingo, en vivo por Fox Sports. Los mejores partidos. Las previas más completas. Sin interrupciones. Contenido exclusivo. Fox Sports Premium. La opción para los que quieren más. ¡Contrátalo ya! Con la app Fox Sports MX. Vive la experiencia completa. Con tus deportes favoritos. Navegación sencilla y amigable. Transmisiones en vivo y cuando quieras. A Fox Sports MX. Suscríbete. La MLS, el Sporting Kansas City, enfrentado al mejor equipo del continente. Y regresó el mejor equipo del continente. Y regresó, sí. El que no apareció en Monterrey, hoy sí, bueno, apareció contra el Sporting Kansas City. Había dicho Peter Bormis que si lo dejaban jugar con 15 futbolistas para ver si así podía frenar a Messi, no pudo. Este pase es increíble. Gran asistencia de Messi. Gran asistencia de Messi. Ahora sí. Luis Suárez lo esperaba. Y este es un golazo. Lo que sé que a quién, o sea, a mí no me gusta que se centralice tanto la atención con un jugador, pero todavía hace cosas impresionantes. O sea, fuera de lo normal. Todavía las hace. Y después lo hace Luis Suárez, hace un gol, que roban en la salida, roba Gómez el paraguayo. Muy fácil. Y Pulido fue titular, ¿no? Sí, 73, 72 mil aficionados para ver hoy a Messi en Kansas. Estás contento ya porque regresó. La cuarta mejor entrada en la historia de la MLS. Qué envidia, ¿no? Y vio a Mahom también, ¿no? Sí, ya estuvo. Mira, qué envidia. Y Pulido se quedó con el trofé. Con la camiseta de Messi. Ojalá hubiéramos visto esta versión en Monterrey. Ojalá. Nos quedamos esperando. Pero ya vendrá la X-Cup, tranquilo. Estoy tranquilo, bien nervioso. Sí, claro, estoy esperando. Te quedarás esperando, creo. Sí, nos tenemos que despedir a nombre de todos los que nos pusieron el programa. Gracias, quédense en sintonía de Fox Sports. Hasta la próxima. Lo decimos antes que nadie. Repite lo que dijiste durante varias semanas. ¿Quiénes están a llegar al final? América y Tigres, pero no, me tiraron de loco. Hablamos con argumentos. Hay argumentos hoy en la...